Con tristeza y con dolor voy a empezar a cantar Y siempre cuando yo canto me dan ganas de llorar Al recordar a un amigo es muy triste de verdad Miguel Santo se llamaba, no quisiera recordar Le tocó su mala suerte que fueran a fracasar En un transporte a gacela su vida fue a terminar A las cinco de la mañana de Acapulco él salió Con rumbo a puerto escondido pero el destino cambió Adelante de Cruz Grande el autobús fracasó Quedando muertos y heridos debajo de ese camión La tristeza al recordarlo, miren como sucedió La tristeza al recordarlo, qué tristeza y qué dolor Y un saludo especial para todos los conductores De los autobuses Máquina Grande Y se llevaron los muertos al poblado de Copala Para que sus familiares desde ahí los trasladaran A sus lugares de origen para que los sepultaran El papá del periquito casi no quería creer Al destaparle la cara no se pudo contener Que fuiste ese hijo querido, nunca te volveré a ver Fecha 28 de junio, la fecha llevo presente Entre Cruz Grande y Copala sucedió el triste accidente Entre Cruz Grande y Copala sucedió el triste accidente Se llevó el cuerpo de su hijo al pueblo de Palo Blanco Para poderlo velar y llevarlo al Campo Santo Para poderlo velar y llevarlo al Campo Santo Ya me voy a despedir del pueblo de Palo Blanco Aquí termina el corrido de mi amigo Miguel Santos Aquí termina el corrido de mi amigo Miguel Santos